La Oveja Sara Thomas.exe captado en cámara En el estado de Texas, un sujeto asegura que logró captar el preciso momento en que Thomas la locomotora se averió en medio de la carretera y ésta le pidió de favor que llamara a una grúa para que la pueda trasladar a su taller personal, ya que cualquier mecánico no podía revisar sus piezas. Pensando que nadie creería, el increíble encuentro sacó su teléfono móvil y empezó a grabar cuando la grúa se levantaba a Thomas y por fin iría a ser reparada. Al subir el corto a las redes, las personas comenzaron a cuestionarlo de por qué no lo grabó antes, pero el hombre contestó que no pudo porque utilizaron su teléfono móvil para pedir ayuda.